Las pruebas que hacemos aquí son las más dudas del Estado. En concreto tienen que recorrer 1.600 metros nadando y 1.800 corriendo. Salen desde el puerto, van hasta la isla Santa Clara, desde allí hasta Ondarreta, todo esto por agua. Y luego ya, por la arena, hasta el náutico, corren todas las dos playas de Ondarreta y de La Concha y luego vuelven al náutico nadando. Una vez que llegan, lo que tenemos que hacer es una secuencia de rescate y con eso terminan las pruebas físicas. Las pruebas teóricas previamente se han realizado a las 9 de la mañana en el acuario. Eran 25 preguntas tipo test y un caso práctico a desarrollar. Ha sido muy dura, había muchas olas y cuando estábamos llegando a la isla, no ha venido una ola de 2 metros y un participante ha sido, bueno, no se ha retirado, pero han tenido que ir a buscarle. Esta prueba necesita mucho esfuerzo y mucha práctica. Hemos tenido como un 15% de chicas, que es una participación importante. Hemos tenido un 30% más que el año pasado de nuevos, o sea, de chicos que se presentaron por primera vez. Es realmente satisfactorio porque en definitiva lo que estamos haciendo es pruebas para poder garantizar que las playas van a estar atendidas. Hemos tenido un 30% más que el año pasado de nuevos, o sea, de chicos que se presentaron por primera vez. Hemos tenido un 30% más que el año pasado de nuevos, o sea, de chicos que se presentaron por primera vez. Gracias.